¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición informativa aquí en Noticiero Central. Como siempre es un gusto acompañarlos, estar con todos ustedes en esta hora informativa. El volcán Uvinas registró una nueva erupción después de varias semanas de esta relativa calma. A las 5 de la mañana con 26 minutos se registró una nueva explosión en el volcán. De esta manera la ingeniera Maribel Coay, la coordinadora del COER, ha indicado que se viene realizando los trabajos de monitoreo y que la brigada se encuentra en la zona. Hace días que no había ninguna explosión. Sin embargo, el día de ayer ya ha habido una que, bueno, debemos considerar como las previstas según el Instituto Geofísico del Perú, la cual ha llegado más o menos a una altura de mil metros sobre el volcán. El día de hoy, aproximadamente a las 5 y 20 y tantos de la mañana, también ha habido otra explosión, la cual ha sido un poquito más grandecita porque ha pasado 2.200 metros aproximadamente. El Instituto Geofísico del Perú ha manifestado que mantengamos el nivel de alerta naranja y eso es lo que estamos haciendo. Como medidas de prevención, inmediatamente se autorizó allá en Minas para que la población utilice las mascarillas de manera permanente ya desde el día de ayer y junto con los lentes también porque sabemos que las cenizas hacen daño a la salud. Ahora también sabemos de que la población más vulnerable son los pequeños, los que están en la etapa escolar. ¿Cómo se está trabajando con ellos por parte del COER? ¿Aún continúan esas brigadas de psicología apoyando en la zona? Sí, el Ministerio de Salud apoyó con una brigada de psicólogos y también el Ministerio de Educación ha trasladado especialistas que están trabajando junto con los niños porque efectivamente es la población más vulnerable. También recordemos que allá hay ancianos. Entonces, mira, para esta población ya que está en albergada, se está trabajando en diferentes talleres productivos. Ellos se encuentran un poco desocupados durante todo el día. Algunos sí se dedicaban al cultivo porque se les ha puesto una movilidad para que los trabaje a sus terrenos y luego los recoge, pero hay una población que todavía se queda. Entonces, hemos visto la modalidad de capacitarlos en tema de elaboración de productos lácteos. Sabemos que estas tierras también cultivan, perdón, tienen ganado como vacas. Entonces, el producto de ellos venden la leche a la empresa Gloria. Pero en estas últimas oportunidades no han podido lograr sacar estos productos. Entonces, se está elaborando quesos, yogur y otros derivados de la leche para que ellos también potencialicen este tema de lo que es la comercialización y se empoderen más. Ahora, ingeniera, va a haber una nueva brigada que suba por parte del COER y de INDES y, ¿por qué no decirlo, a ver los nuevos acontecimientos allá en Udinás? El gobierno regional tiene allá personal permanente. En este momento hay una brigada que se encuentra allá elaborando. Diferentes especialistas que están por parte del gobierno regional. No solamente de la sugerencia de gestión de riesgo de desastre, sino también de lo que es las diferentes gerencias, como son transporte, salud, educación. Hoy día, por ejemplo, ha subido vivienda porque se están evaluando ya los módulos que tienen que llegar para Siraguaya, para el albergue definitivo que tenemos, que estamos implementando. Entonces, ha salido hoy día una comisión que viene directamente del Ministerio de Vivienda para hacer una evaluación. Vamos a ir con más información. Entregan kits a los identificados de las emergencias. El gobierno regional y la gestión de riesgos el día de hoy realizaron la entrega de kit de alimentos para familias damnificadas en Homo, Estuquiña y La Rinconada. Como se recuerda, en el tiempo de lluvias la emergencia se registró en Moquegua y después de la emergencia se habrían elaborado diversas fichas hasta concretar el apoyo a quienes no se habrían beneficiado en su debido tiempo. Gracias, señor vicegobernador, señor Jorge Lama, señor tesorero de la Junta de Usuarios, Miguel Juárez Laime, señores agricultores, pobladores del Valle de Moquegua. Efectivamente, el gobierno regional, a consecuencia de las intensas precipitaciones pluviales que se han suscitado a partir del 8 de febrero de este año, elaboró una ficha técnica en la subgerencia de estudios y proyectos. Esta ficha ha tenido la finalidad de brindarles una asistencia en alimentos a todos los agricultores y pobladores que han sido damnificados en el Valle de Moquegua, pobladores que sus terrenos, sus áreas agrícolas han sido dañadas, pobladores que sus caminos también han sido destruidos. Entonces, el gobierno regional en ese sentido viene esa necesidad. Ahora estamos cumpliendo la meta que es de entregar estos kits de alimentos básicos, los cuales les va a servir de alguna forma un paliativo. No es una solución grande, se podría decir. Es algo que el gobierno ha gestionado, ha demorado un poco. No, hemos dicho en su momento las razones, los procedimientos del sector público. No es fácil. La primera es la clara de cierto y ahora estamos cumpliendo. Yo creo que en ese sentido, que tenganlo bien presente, el gobernador, el profesor Simón Cuevas Párez, ha tenido esta intención de darles algo a estos agricultores. Y hoy día lo vamos a cumplir. Este proyecto tiene esa finalidad. No hemos solucionado el problema, sí, hay bastantes por solucionar todavía, pero estamos comenzando. Yo quiero que los entiendan, hay procedimientos. Vamos a ceder la palabra. No me queda más que agradecer por todo el trabajo que están haciendo en bien de los agricultores danificados. No es que sean bienvenidos y que cumplan con todo lo que están prometiendo porque que no se quede en las orillas del río Móqueda. Muchas gracias. A nombre de nuestro gobernador, Simón Cuevas, él está teniendo una agenda en Tana el día de hoy, pues no está presente hoy día acá, pero estamos encargados de poder hacer entrega a usted de este kit de alimentos. Ahí tiene usted la hojita, cada café está con su hojita. Esto contiene 2 kilos de o cuelgas de avena, 10 kilos de arroz pilado extra, 1 kilo y medio de porotos, calidad 1, panamito o canario, 1 kilo y medio de lentejas, 3 kilos de azúcar duro y doméstica, 2 litros de aceite vegetal, 14 latas de trozos de conserva de pescado. Eso es lo que contiene cada caja que se les ha entregado a usted. Simbólicamente la hago entrega a usted personalmente para que lo pueda verificar con tanto y con tu sal, con todos los agricultores y con todo el cariño se las hemos entregado. Gracias. Y entonces de esta forma se hace una entrega simbólica del kit alimentario al señor Jesús Viza, representante de los agricultores de... En estos momentos también aquí son del sector de la limón. Le va a ayudar en algo, ¿no? Esto está valorizado todo en 150 soles. Ha demorado porque es un proceso. Todo esto cuesta algo de 170 mil soles. Ahora, ingeniero, también se va. Vamos, amigos, con más información. Y agricultores fiscalizarán proyecto Quellaveco. El presidente de la Junta de Usuarios de Moquehué, Vicente Cori, ha señalado que en reunión realizada en Tumilaca se acordó la instalación de mesas de trabajo relacionadas con el proyecto minero Quellaveco. El proyecto Quellaveco de la empresa American Quellaveco, el día 22 de la semana pasada. En él se ha detallado qué es lo que se ha hecho, ahí se ha visitado lo que es la boca del túnel, de entrada del agua, la boca de salida, se ha visto también cómo ya está desarrollando el proyecto en el lecho del río, lo que es el proyecto que ya le... El día de hoy a las 10 de la mañana se tiene la llegada de los profesionales de Lima, del Ejecutivo, de los ministerios, a fin de poder hacer las comisiones de trabajo en lo que es el monitoreo tanto del agua, medio ambiente y modelamiento de la mina conjuntamente con técnicos del sector agrario. Ahora, don Edén, cuando hablamos de modelamiento de la mina, nos referimos al diseño que va a tener hasta el momento de la explotación. Efectivamente, eso es, ¿no? O sea, cómo se distribuye tanto lo que es el tajo abierto, dónde está la concentradora, entre otros, ¿no? La chancadora, en ese sentido, eso es lo que se va a ver, ¿no? Cuáles son las ventajas, las desventajas, el tema del viento y todo eso, ¿no? La reunión del día de hoy, ¿en qué lugar va a ser y a qué hora nos puede reiterar, por favor? A las 10 de la mañana, en el mismo local de La Chimba, me ha llamado el señor Miguel Vizcarra Zaraza, que es el presidente de la Comisión de Río de Tumilaca, en donde se van a instalar estos comités de monitoreo de parte o comités de trabajo de parte del Ejecutivo, de los ministerios, y también los técnicos que tiene el sector agrario. Ahora, don Edén, también es cierto de que ustedes van a prever en la contratación de un laboratorio certificado para hacer las operaciones que usted acaba de mencionar. Efectivamente, no es lo que ha indicado el señor Ortega, de Anglo American Quellabeco, en donde nosotros vamos a contratar un laboratorio certificado a fin de monitorear el tema de la calidad del agua. El día de ayer hubo una reunión en Tumilaca, paralela a la que hubo aquí en Moquegua. Usted estuvo en la de Tumilaca. ¿Qué conclusiones podrían sacarnos de esa reunión? Que se está dialogando, que se está conversando con el Ejecutivo a fin de poder encontrar una solución para el tema de los agricultores, para la preocupación que tienen los agricultores en el tema de la cantidad y calidad de agua de acá del río Azán. Ahora, ¿cuál ha sido la reacción en los últimos días por parte de la población del sector de Tumilaca? Yo lo que he visto, siguen, como se llama, teniendo desconfianza del proyecto Quellabeco, esperemos que todos estos trabajos que se va a hacer entre el Ejecutivo y los técnicos del sector agrario se puedan buscar soluciones en bien de todos, porque esto también es en beneficio del Perú, de Moquegua y de los agricultores. Aunque la posición de los agricultores es también la reacción firme, para ellos la mina no va porque están priorizando el agua. Efectivamente, es la desconfianza que tiene el sector agrario en ese sentido. Yo creo que, como les digo, estos, ojalá que lleguen a un buen acuerdo porque si estuvieran en esa posición radical no habría diálogo, no habría nada, pero ahorita estamos dialogando, trabajando conjuntamente. Ahora también se han escuchado algunos comentarios de que parte de la población se sería... Nos vamos a una pausa comercial, la primera del programa. Retornamos. Peruanos, ¡Arriba Tagra! ¡Ra, ra, ra! Celebra sus 90 años de reincorporación al Perú, ciudad del picante La Tacneña y de indiscutible heroísmo. Celebra por todo lo alto su 90º aniversario. El personal de Telesur y Radio Expresión te saludan. Ciudad hermosa. ¡Arriba! Bienestar y prosperidad para toda su gente. ¡Arriba Tagra! 90 años. ¡Feliz aniversario! Ahora, donde veas el cielo, puedes estar conectado al mundo donde vivas con el Internet satelital de alta velocidad de HughesNet. Disfruta planes desde 20 megas por segundo, datos ilimitados, Wi-Fi incorporado y atención al cliente las 24 horas. Ordénalo hoy y obtén el primer mes gratis más instalación estándar gratis. Llámanos o visita www.internetsatelital.com.pe Internet está a tu alcance con HughesNet, líder mundial de Internet satelital. Mi nombre es Juan David Laura Rosado, natural de Moquegua. Actualmente vengo haciendo mis prácticas profesionales en el área de mantenimiento mina, Guajón. Hola, mi nombre es Jenny Mamani Umire, soy natural de Torata y actualmente vengo haciendo mis prácticas en el área de ingeniería de planta de la unidad minera Cojón. Hola, mi nombre es Ronnie Flores Chambi, soy natural de Moquegua y actualmente vengo haciendo mis prácticas en el área de seguridad e higiene de la unidad minera Cojón. Yo elegí a Sador Perú porque es una empresa reconocida mundialmente y yo estoy aquí para aprender y afianzar mis conocimientos y si hubiera la oportunidad quedarme en Sador Perú. Yo elegí Sador Perú porque es una empresa muy importante que brinda a todos los jóvenes la oportunidad de poder desempeñarse profesionalmente y aplicar todos los conocimientos adquiridos en su casa de estudios. Yo elegí a Sador Perú porque esta empresa para empezar es muy seria, sé que aquí puedo aprender muchas cosas y también poner en práctica los conocimientos adquiridos en la universidad ¿por qué no tirarme y seguir laburando en esta empresa? remate 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 de locura en todo por un dólar 99 y llévate todos tus regalos con los descuentos del 20 30 40 50 y 70% de descuento aproveche esta gran oportunidad de remate en todo por un dólar 99 te esperamos en calle Moquegua 646 teléfono 46 548 porque tú lo pediste del 27 al 31 de agosto ampliamos sí ampliamos el remate te esperamos este 30 sí seriado seriado estaremos atendiendo en todo por un dólar 99 remate 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 de locura en todo por un dólar 99 en cable club sabemos que para brindarte un buen servicio es necesario saber escucharte por ello actualizamos nuestros canales de comunicación llámanos ahora al 49 19 64 de lunes a sábado de 7 de la mañana a 7 y 30 de la noche y los domingos de 7 de la mañana a 3 y 45 de la tarde también visita nuestra página web www.cableclub.com.pe y nuestras redes sociales las 24 horas del día recuerda llámanos al 49 19 64 para atender todas tus consultas cable club somos como tú se requiere personal para ventas full campo en moquegua con experiencia comprobada los interesados enviar cv al correo recursos humanos arroba cable club punto com punto p e vivimos en un mundo competitivo donde el tiempo es clave para lograr tus objetivos con 7.000 en solo 8 meses lograrás una formación integral en las áreas de mayor demanda laboral en minería e industria modalidad internado metodología orientada a la práctica programa de idioma 7.000 modernos campos en Lima y Arequipa estoy más piña termine con mi flaca me cortan el cel y encima se pierde mi gato pero sabes cuál es el remedio para todo esto ganarte un auto Chevrolet Seil Sedan que rico suena no es uno ni dos son tres autos Chevrolet Seil Sedan en la gran campaña gana socio 2019 de tu cooperativa Santa Catalina y conduce tus sueños hacia el éxito gana gana socio además 6 refrigeradoras 6 lavadoras 6 televisores y 6 cajas chinas participa y gana uno de ellos gana socio participan depósitos a plazo fijo créditos y aportaciones solicita tus opciones ya cooperativa de ahorro y crédito Santa Catalina 52 años de sólido crecimiento siempre te damos más sorteo 14 de diciembre del 2019 a las 11 de la mañana bien vamos a ir con más información autoridades se reúnen para elegir al nuevo presidente de la comisión anticorrupción el día de hoy en sala de reuniones de la prefectura regional se reunieron las autoridades para definir la elección del presidente secretario técnico de la comisión anticorrupción de Moquegua en esta reunión estuvo encabezada por el prefecto Mariano Velázquez al inicio de esta reunión existieron algunos inconvenientes por parte de los representantes y veedores la capacidad de que las personas que asisten a la cárcel la decisión que tomen con estas sean varias no necesitar la confirmación no necesitar la confirmación no necesitar la confirmación no necesitar la decisión de la ley la consejería en este contexto pero que no sé por el ingreso a que puede ayudar a la sociedad en el presidente que no es para que se legitimizar esa situación más allá de la decisión que es no tener un presupuesto a donde podríamos nosotros dar la belleza a una decisión que no es para que se le doy la formalidad de cristianos en estos temas particularmente para que no podamos oír esas situaciones personalidades presentes en esta reunión donde el día de hoy se dirigirán a estas 12 personajes que formarán parte de la comisión anticorrupción también está don Alfredo Villano el procurador de contralor de órdenes regionales en la sede en Boquén está el representante de la mesa de consultación y la representante de los 8 del concesor de la comisión permítame hacer uso de la palabra el que no tenga su acreditación institucional no puede participar podrá aceptar su lado como B2 no se ha definido la situación del señor Ñaguas él tampoco puede participar porque no es el titular él mismo lo ha mencionado que hay un titular el titular tendría que acreditarlo a él en su representación así son las cosas de plan y el reglamento se aprobó cuando estaba recibido por el doctor que era expresidente de la corte en la pierna de los estudios públicos de la lengua ahí ahí se aprobó debe estar en el libro de actas entonces para la duda del señor el presidente de la mesa de consultación según las actas como se ha dedicado no hay ninguna aprobación los últimos proyectos que se mandaron fueron a peticiones de la misma comunicación fue precisamente por el anterior presidente del poder oficial el doctor Laura de la que estuvo en ese proceso entonces eso fue justamente hasta octubre que fueron casi las últimas reuniones y ahí ya como debate en una plena de trabajo he visto en ese contexto y de ahí no se da hay propuestas de reglamento ahí se eligió al prefecto solo se eligió al prefecto como presidente de la comisión y al secretario técnico al jurado de anticorrupción desde ahí hacia adelante salvo que los demás miembros que han estado anteriormente como menos plenos o como observadores tengan una copia del acta no existe documentación es decir solamente está la elección de los dos miembros más no hay una elección ni ratificación ni aprobación de reglamento interno es por el estudio de que la agenda por lo menos de una forma no es la correcta los términos se han ampliado pero eso se puede salvar por eso estamos en esa reunión yo creo que el primer punto que tenemos que establecer es el tema de la acreditación el tema de la acreditación es importante para avanzar y para todas las decisiones que se puedan aportar porque si hay posicionamientos de la acreditación no se puede avanzar un tema de la acreditación es un tema formal cada entidad es un tema como miembro titular para hacer las sesiones tiene que acreditar un documento el tema de la acreditación podrá funcionar en la acreditación pública todos lo sabemos pero no puede funcionar una comisión como la que estamos conformados muchas cosas acá pero quien va a decir es el ente público de donde depende será el funcionario público que dirá quien es la persona que corresponda nosotros simplemente tenemos que catarles la acreditación podemos empezar nosotros haciendo 40 cosas me parece que la agenda de esta reunión debe ser el tema de la acreditación y yo había pretendido que se incorpore a la agenda el tema de la legitimación pero me parece que la legitimación que es otro tema se va a ver cuando se apruebe el reglamento ¿por qué? porque hay un tema de legitimación dicen no pueden ser miembros los que tienen procesos delitos de corrosión de funcionarios imagínense que el escenario sea que todos acreditemos primer paso después de la próxima sesión aprobamos el reglamento y establezcamos en uno de los puntos como existe en el proyecto bien vamos con más información alcalde de Zamegua logra financiamiento para proyectos educativos el alcalde de Zamegua Alonso Aragón nos dio algunos alcances de qué está haciendo o qué actividades está él realizando para poder así traer más dinero o más proyectos a este distrito poder dirigirnos a la población de Zamegua como de todo Moquegua a través de sus prestigiosos medios de comunicación bueno el trabajo que nosotros venimos actualmente ejecutando es un trabajo que hemos ido sosteniendo en el transcurso de todo este año básicamente apegado mucho al tema de educación y que han sido compromisos que se han asumido desde un inicio para con los padres de familias y los alumnados en este sentido teníamos dos temas uno que es relacionado a nuestro colegio primario el colegio vitaliano y el secundario el colegio escarce Valdivia en el caso del colegio primario el vitaliano de Becerra Herrera el año pasado tuvo un desembolso de cerca de dos millones y medio de soles los mismos que fueron revertidos al tesoro público por no haber tenido un compromiso de gasto situación que este año hemos tenido que revertirla porque al no haber sido revertidos los presupuestos al tesoro público eso no son retornables hemos tenido que buscar un nuevo presupuesto y felizmente es que mediante decreto supremo 241 del año 2019 que se ha dado a inicios de este mes de agosto nos han hecho un desembolso de un millón trescientos mil soles aproximadamente desembolso que si bien es cierto no cubre el monto total de la inversión que es de cerca de ocho millones y medio pero si nos sirve para por lo menos junto a algún presupuesto que nosotros manejamos poder llevar a una adjudicación y comprometer estos recursos económicos para que no sean retornados al estado nuevamente y que el estado el dinero faltante que son cerca de seis millones y medio hace pocos días estuvo presente acá el viceministro de educación se les solicitó que puedan hacerse las gestiones para que no sean la certificación de la diferencia situación que seguramente en los próximos días debe estar dándose y esto que garantizaría garantizaría la ejecución del proyecto mejoramiento y todo lo que es la estructura educativa del colegio vitaliano de Sarra Rera se puede ayudar adelante el próximo año seguramente los alumnos van a tener que estudiar en un aulas acondicionadas pero fuera del local de trabajo lo cual nosotros estamos viendo que va a ser ubicado en el comité 12 donde son terrenos de la municipalidad y donde dicha inversión que se haga una vez culminada su función va a quedar lógicamente en favor de la misma municipalidad a su vez teníamos un inconveniente y era un tema con el colegio Scarci respecto a lo que era la aprobación de su perfil nosotros en el mes de abril logramos aprobar el perfil técnico de ejecución del expediente técnico hemos asistido a dos asistencias técnicas que lo pide como requisito el PRONIET y actualmente venimos ejecutando el expediente técnico que tenemos planteado culminarlo para el día 24 de septiembre esto nos va a permitir participar en la segunda convocatoria para lo que es la aprobación de expedientes a cargo del PRONIET y ver la posibilidad de que el próximo año podamos participar del presupuesto que se le asigna a los proyectos de educación con un monto de cerca de 11 millones de soles este proyecto es de suma importancia para nosotros y para la población estudiantil porque primeramente se ha hecho en menos de 8 meses de gestión perfil asistencia técnica y expediente técnico creo que eso es lo rescatable de todo esto y seguramente el día miércoles tenemos una reunión el día de mañana a las 10 y media de la mañana con los padres de familia y los docentes a fin de presentarles ya el proyecto que vamos a ejecutar Ahora arquitecto ¿cuánto tiempo va a demandar la ejecución de ese proyecto para empezar el colegio primario? Demanda un año su construcción por eso es que nosotros tenemos que estar licitando lo que es el plan de contingencias que se maneja para que se adjudique este año y se pueda culminar a inicios del mes de marzo vamos amigos con más información Aruntaya también sufre daños causados por el proyecto que ya ve con la presidenta de la comunidad Leandra Nina señaló que la afectación se viene dando de parte de la minera y el proyecto minero no solo afecta al sector de Tumilaca Pocata, Coscore y Tala sino que también a los pobladores de Aruntaya Gracias en esta oportunidad quiero saludar a toda la población en general aquí de Moquegua yo represento a la comunidad campesina de Aruntaya en la cual también quiero darle a conocer a la población que Agroamérica también está presente allá en la localidad de Aruntaya no solo es aquí en Tumilaca aparte lo que es Pocata, Coscore debemos como moqueuanos también conocer la situación en qué zonas más están las mineras y exactamente que ya dejo en esta oportunidad a su pregunta nosotros como comunidad en sí los compromisos que ha tenido queremos que cumplan a pesar de que nosotros que hemos recibido a la empresa así como a un hermano nos hemos dado una oportunidad en la cual también ellos nos prometieron y lo que a nosotros nos preocupa que no cumple y por ello también tenemos otra posición entonces pues si yo te he dado todo la posibilidad si no me respondes ahora qué podemos hacer ellos también tienen que pensarlo bien nosotros hemos cedido todo como a un hermano y ellos no nos responden y ellos también deben ponerse mano al pecho qué deben hacer nosotros hemos dado a conocer qué cosas queremos todo ello y espero que se cumpla pero si no se cumple lamentablemente no puede haber más oportunidades como quien dice no la empresa acá las mineras no nos puede saquear también tienen que dejar lo que es parte para la población y también para su progreso de cada pueblo eso es lo que nosotros queremos sino de ser así qué más podemos esperar ahora señora leonarda hablando de los terrenos como usted señala que pide usted a la empresa que les dejen un medio de subsistir a ustedes cuál es la afectación en cuanto a los terrenos de cultivo y la afectación que ellos hacen allá en la ventalla bien en la parte alta estamos a 4.500 sobre el medio del mar solamente nosotros exactamente nos dedicamos a lo que es la ladería y los pastos son naturales en la cual la afectación más ha sido de la polvadera cuántos vehículos hay de sal no solo eso es que se ha impactado lo que es el suelo lo que es el aire lo que es también a los humanos también a la ganadería en general así sea silvestre como también domésticos y esas afectaciones hemos tenido en la parte alta y ellos también ya los hemos dado a conocer ellos saben muy bien exactamente y no solo eso se ha alquilado su campamento de la minera Tucari en la cual también ha impactado al río lo que es conocido el río Coralaki también con las aguas hervidas directamente todo ello pasó en la parte alta a veces estando aquí en el pueblo tal vez no conocerán y debemos también conocer todo ese tema como impacta pero también debes reconocer así también si es para rezanar debes rezanar debes rezar sí y también quiero llamar al Estado es que muchas veces hablando de UEFA otras entidades correspondientes que ellos hacen la fiscalización sí lo hacen pero no lo lanzan lo que es el resultado y además bien moradores se organizaron el día de hoy para evitar ser desalojados alrededor de 60 familias en la asociación 16 de marzo en Chen Chen ante una notificación los vecinos de esta zona se atrincheraron al interior de predio donde tienen sus viviendas Chen Chen porque a las 10 de la mañana se ha previsto un orden de desalojo por un juzgado de Moquegua y los no se trata de decir de acá que son usurpadores que bastan a las invasiones lo que tal vez otra gente está diciendo ya entonces solamente decir que estamos posesionando por una necesidad obviamente nosotros somos estas personas necesitamos una vivienda digna para vivir con nuestras familias y solamente para decirles tenemos un acta de posesión como usted puede ver el acta de posesión ojo es de la municipalidad provincial de Moquegua el otro es tenemos un acta de posesión de lo que es la jueza de Chen Chen que en su debido tiempo ha ocupado el cargo y tenemos pues obviamente digamos acá una zonificación también de vías de parte de la municipalidad provincial marital ahora el señor este Cecilio Zapana se ampara con un los terrenos primeramente como le digo el señor Cecilio se ampara con un acta de posesión solamente con un acta de posesión de lo cual nosotros también contamos con dicho acta de posesión simplemente con eso ahorita está ejerciendo lo que es el desalojo como quien dice se supone que la propiedad o el acta de posesión te dan para solamente provisionalmente para que puedas tal vez acceder a los servicios básicos como es agua y luz pero no te acredita de que es pues propietario en todo caso si damos creibilidad a la constancia de posesión que te acredite que tú realmente eres propietario mediante una constancia de propiedad yo puedo aducir y puedo decir que también soy propietario cierto pero eso no es sabemos que no no va de esta manera entonces solamente decirles tenemos ese tipo de documentación los verdaderos dueños de estos terrenos son ahí está con documentos les voy a mostrar con partidas registrales ahí están las partidas registrales correspondientes y aquí está el plano de quienes son realmente propietarios de estos terrenos tenemos primer propietario al gobierno regional que viene ocupando el centro de la asociación segundo tenemos bienes nacionales que viene ocupando todo lo que es la manzana A correspondiente que usted puede ver tenemos al fondo tenemos con lo que es ministerio de vivienda ya con estos con estas partidas registrales yo puedo demostrar quienes son los verdaderos dueños ya entonces con un acta de posesión el señor Cecilio Zapana nos quiere pues prácticamente ahorita desalojar y bueno ha pedido el sustento o el respaldo de 100 efectivos policiales como que nosotros fuéramos pues personas matonescas como que nosotros fuéramos pues personas que los vamos a no sé agredir yo no entiendo también de qué de qué forma la policía también puede respaldar esta injusticia viniendo no sé si realmente tengan tiempo para eso habiendo tanta delincuencia lo que es en nuestra población de Moquegua se den el tiempo para traernos 150 efectivos policiales para que lamentablemente nos puedan tal vez de alguna manera agredir o tal vez como el año pasado ha habido agresión hacia nosotros de los cuales lamentablemente pues nos hemos hemos soportado todo eso el abuso el abuso de autoridad que sea que sea ahora para hablar el lanzamiento del año pasado que ha sido el 17 de mayo se ha dado inadecuadamente ¿por qué lo digo? ¿por qué? porque dicho lanzamiento como le digo no es de todo el predio no es de todo el predio es una parte del predio entonces para eso se necesita lógicamente un perito ¿cierto? entonces dicho perito nunca ha sido notificado o no ha asistido ese día de lanzamiento por lo cual ese trabajo lamentablemente lo ha asumido la policía y el señor juez o sea yo no entiendo cómo va a delimitar de dónde a dónde vamos a ser desalojados el policía el juez entonces ¿qué hay detrás? se supone que si no contamos con un perito debieron suspenderlo de última ya aquí dice en la parte ayúdenme en la parte resultiva dice bien claro declarar por oficio la nulidad de todos los actos administrativos ya en adecuados a partir de la resolución de gerencia número tal del expediente en mérito de facultad a todos buenos días con toda población que nosotros estamos aquí para poder apoyar a vecinos porque ¿cómo es la justicia en Moquegua en zona sur? y luchadores ya les soy por hoy sentenciados los altos que tienen dinero libres hoy por hoy estas familias que verdaderamente necesitan un techo propio y debe estar pasando estas etapas para nosotros es un poco preocupante porque en la justicia en Moquegua no se confía con los fiscales con los jueces por ese motivo que nosotros estamos aquí con los vecinos apoyando y sobre todo que estos terrenos son del Estado Ministerio de Vivienda y Bienes Nacionales por lo tanto el juez ni siquiera ha plasmado a los dueños verdaderos ni siquiera ha oficiado oiga ¿sabes qué señor? el señor tal ha hecho una demanda de tus terrenos por lo tanto contéstate ¿no? pero por lo tanto los dueños ni siquiera tienen conocimiento de estos entonces ¿cómo es posible que el juez crea a un tercero de que se diga de que sabes que usted tiene la razón con documentos falsos y queremos demostrar eso documentos falsos porque ya están en etapa de fiscalización ¿qué documentos el arquitecto en ese entonces? Perse Fernández Sánchez ha otro lado un terreno de 21 mil o sea dos hectáreas algo más y ese documento jamás pues podemos porque siete años que están ubicados acá usted como verá ¿no? otro día con consejo con matrimonial noble hasta acá hay vivencia hay que vivencia hay que vivencia y la verdad que yo creo que deben llegar a un acuerdo porque hay familias que radican acá años y la verdad estas situaciones de estos terrenos uno dice que es parte del documento regional otro que es del señor que ha denunciado que tenía su ladrillería que cuando lo han lo han invadido él dice que bueno que funcionaba ahí sí efectivamente por qué me voy a callar no pero por qué me mandas a callar ¿lesionados? ¿por qué me mandas a callar? ¿por qué dice que va a haber lesionados? ¿estás amenazando? lógicamente está amenazando este efectivo ¿está amenazando usted? ¿por qué dice que va a haber lesionados? ¿qué pasa en la prensa? la prensa es libre hay un efectivo medio matón acá la prensa es libre la prensa es libre la prensa es libre es efectivo de la policía nacional del Perú la prensa es libre recorremos que cuando hubo la huelga de Tubilaca se han prácticamente maltratado a unas personas que no participaban en esta manifestación bueno creo que esos son los efectivos pero vamos a ver en todo caso lo que ocurre estas son las incidencias a estas horas de la mañana ya ha pasado la hora de que había producido ya abogado presa libre ya pensé abogado en estos momentos se están poniendo en conocimiento acerca de las acciones que se están llevando a cabo estamos conversando en las partes de la comisión del 6 de marzo el miembro del poder provincial en estos momentos se está resguardando un poder policial a los que eso está presentes en estos momentos los abogados defensores de la asociación 16 de marzo están conversando con el juez quien está pues a cargo de este este caso que ha ordenado el desalojo los abogados están pues presentando la sustentación respectiva de los también por la hora de el centro por la hora de y realmente si están posicionados no están posicionados y es también tomar la decisión correspondiente entonces queremos estar al frente de la asociación no, no, no por eso no, no, no no, no no, no no, no 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 se están posicionados ¡Se han votado de... para que estés alcalde ahí! Déjame ver ratito. Déjame ver vecinos. Tranquilo. ¡Fuerta! 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 Entonces va a acontecer... ...el juez... ...va a seguir abrazando el juez y la secretaria. ¡Joder! ¡Harry Potter! ¡A la agüita para la señorita! ¡Arriba! ¡Ahí están van con ellos! ¡Vamos! ¡A la agüita para la señorita! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Arriba! ¿Qué que lo hacemos? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba! El juez se ha dado cuenta, estaba cerca en todo momento, estaba con el doctor Floremitas, también con el doctor Henry Valdivia, y de los cuales el juez mismo se ha dado cuenta que hay demasiada gente y verdaderamente ellos van a ser reprimidos. Pero lejos de todas esas cosas, señores vecinos, acá cada vecino tiene su luz, su agua, se ha dado cuenta que vive. Entonces el juez mismo se ha dado cuenta y nos ha dado razón y favorable hacia nosotros. Ha dicho que el juez concilien y el otro señor ha dicho lo que me han afectado que me lo repongan. Y creo que va a haber una conciliación, el juez mismo lo ha dicho que haya conciliación. Y yo creo que de ambas partes y todo va a salir muy bien. Vecinas y vecinos, agradecerle a cada uno de ustedes, desde anoche estuve acompañando a la señora presidenta, estuve acá muy temprano y yo creo que agradecer a cada uno de ustedes, de verdad que bonito, que apoyo. Igual a los periodistas, Radio Americana, diferentes estudios, minería, TELESUR y todo eso, a la prensa que ha sacado la cobertura a nivel Moquegua. Entonces yo creo que en ese sentido todos también nos han apoyado y todos nos han visto que lo hemos luchado. Gracias vecinos. ¡No, no, no, no! Gracias vecinos. Que hable el futuro de la asociación. Que hable el futuro de la asociación. Que hable el futuro de la asociación. Vecinos, de parte de mi persona, de mi asociación, hemos tenido tal vez el respaldo del doctor Henry. En serio, doctor, gracias. Gracias de todo corazón por lo que usted tal vez ha sacado la cara también por la asociación. No tengo palabras de agradecimiento. Siempre estaré eternamente agradecida por lo que usted acaba de hacer hoy día por nosotros. De igual manera, a la prensa, gracias, gracias por darme la cobertura. Gracias por darme ese derecho de poder expresarme, hacer sentir a la población de Moquegua mi malestar. Y también agradezco a las personas que desde afuera, mediante comentarios, han apoyado, han amparado. Porque sabemos que esta lucha es limpia y justa. Entonces, gracias a todo, a todo. No tengo palabras para agradecer. Y simplemente, a partir de ahora, en frente de la lucha, 16 de marzo, vamos a seguir luchando hasta lo último, vecinos. Ya, gracias doctor, gracias. Nos vamos a una pausa comercial. Retornamos. Retornamos. ¡Peruanos! ¡Arriba Tacna! ¡Racna! ¡Racna! Celebra sus 90 años de reincorporación al Perú. Ciudad del picante a la tacneña. Y de indiscutible heroísmo. Celebra por todo lo alto su monagésimo aniversario. El personal de Telesur y Radio Expresión te saludan. ¡Ciudad hermosa! Bienestar y prosperidad para toda su gente. ¡Tacna! ¡90 años! ¡Feliz aniversario! Ahora, donde veas el cielo, puedes estar conectado al mundo donde vivas con el Internet satelital de alta velocidad de HughesNet. Disfruta planes desde 20 megas por segundo, datos ilimitados, Wi-Fi incorporado y atención al cliente las 24 horas. Ordenalo hoy y obtén el primer mes gratis, más instalación estándar gratis. Llámanos o visita internetsatelital.com.pe Internet está a tu alcance con HughesNet, líder mundial de Internet satelital. Mi nombre es Juan David Laura Rosado, natural de Moquegua. Actualmente vengo haciendo mis prácticas profesionales en el área de mantenimiento mina, Cojón. Hola, mi nombre es Jenny Mamani Umire, soy natural de Torata y actualmente vengo haciendo mis prácticas en el área de ingeniería de planta de la unidad minera Cojón. Hola, mi nombre es Renny Flores Chambi, soy natural de Moquegua y actualmente vengo haciendo mis prácticas en el área de seguridad e higiene de la unidad minera Cojón. Yo elegí a Sador Perú porque es una empresa reconocida mundialmente y yo estoy aquí para aprender y afianzar mis conocimientos y si hubiera la oportunidad quedarme en Sador Perú. Yo elegí a Sador Perú porque es una empresa muy importante que brinda a todos los jóvenes la oportunidad de poder desempeñarse profesionalmente y aplicar todos los conocimientos adquiridos en su casa de estudios. Yo elegí a Sador Perú porque esta empresa para empezar es muy seria, sé que aquí puedo aprender muchas cosas y también poner en práctica los conocimientos adquiridos en mi universidad. ¿Por qué no quedarme y seguir laburando en esta empresa? ¿Por qué no quedarme y seguir laburando en esta empresa? ¡Cincuenta y setenta por ciento de descuento! Aproveche esta gran oportunidad de remate un todo por un dólar noventa y nueve. Te esperamos en Calle Moquegua, seis cuatro seis teléfono, cuarenta y seis cinco cuarenta y ocho. Porque tú no te viste, del veintisiete al treinta y uno de agosto. Ampliamos, sí, ampliamos el remate. Te esperamos este treinta, sí, seriado, seriado. Estaremos atendiendo en todo por un dólar noventa y nueve. Remate, remate, remate de locura en todo por un dólar noventa y nueve. En Cable Club sabemos que para brindarte un buen servicio es necesario saber escucharte. Por ello, actualizamos nuestros canales de comunicación. Llámanos ahora al cuarenta y nueve, diecinueve sesenta y cuatro. De lunes a sábado, de siete de la mañana a siete y treinta de la noche. Y los domingos, de siete de la mañana a tres y cuarenta y cinco de la tarde. También visita nuestra página web www.cableclub.com.pe y nuestras redes sociales las veinticuatro horas del día. Recuerda, llámanos al cuarenta y nueve, diecinueve sesenta y cuatro para atender todas tus consultas. Cable Club, somos como tú. Vimos en un mundo competitivo, donde el tiempo es clave para lograr tus objetivos. Con CETEMIN, en solo ocho meses, lograrás una formación integral en las áreas de mayor demanda laboral en minería e industria. Modalidad internado, metodología orientada a la práctica. Programa de idioma CETEMIN, modernos campos en Lima y Arequipa. Estoy más piña, termine con mi flaca. Me corta en el cel, y encima, se pierde mi gato. Pero ¿sabes cuál es el remedio para todo esto? ¡Ganarte un auto Chevrolet Sale Sedan! ¡Qué rico suena! ¡Chau, chau, chau, compadre! No es uno, ni dos. Son tres autos Chevrolet Sale Sedan. ¡Sí! En la gran campaña Gana Socio 2019. De tu cooperativa Santa Catalina. Y conduce tus sueños hacia el éxito. Gana, gana, socio. Además, seis refrigeradoras, seis lavadoras, seis televisores y seis cajas chinas. ¡Participa y gana uno de ellos! ¡Gana, socio! Participan. Depósitos a plazo FIFO, créditos y aportaciones. ¡Ya! Solicita tus opciones ¡Ya! Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Catalina. 52 años de sólido crecimiento. ¡Siempre te damos más! Solteo 14 de diciembre del 2019 a las 11 de la mañana. Solteo 14 de diciembre del 2019 a las 11 de la mañana. Bien, ¿ustedes se acuerdan que una jovencita cayó del tercer piso de las Galerías Balta? Familiares y amigos están pidiendo apoyo para la estudiante Gina Mamani Marca, quien sufrió este lamentable accidente y ahora están pidiendo apoyo económico para los gastos que ella se encuentra actualmente internada en una clínica en la ciudad de Arequipa. Sino Chinchen, lo conoce a la señorita que más juega, más juega el deporte. Todo Chinchen. A la señora alcalde Chinchen, a la señora regidora Miserio, al regidora Richard Soto, a todos los regidores. A favor, invita un apoyo para la señorita. Al alcalde Chinchen, tiene que moverse a toda Chinchen, la conoce a la señorita, a la Cati, a la mamá de Marca. Pero, ¿a dónde se encuentra? Ahí está ubicando a Arequipa. ¿En el hospital? Ahí que no se sabe cómo está, ahí está recuperándose un poco, ahí está en punto de quedar grave el país. Necesita dinero para apoyar a la señorita. Invita a todos, a todos Chinchen. A la señorita es más que nada hacer una colecta por su salud, más que nada. Sí, a todos los vecinos, a todos los vecinos de Chinchen, lo conoce es que le gusta jugar partidos, el jugo, el jugo. A todos, a todos, hace años que me ocupa con Chinchen, todo lo que lo conoce. A todos, a los que me invitan a mi asesión, a Ampliación Vía Gesseler 2, el día domingo, el sábado tengo una apoyada, le voy a hacer la que voy a Gesseler. ¿Y es para la revidora justamente a ella? Sí, yo he vinido a la reunión, a todos tengo invitada a mi vecino, a Ampliación Vía Gesseler, a todos, esa es mi vecina, la Vicencia, su mamá. ¿Va a ser el día sábado en la Vía Gesseler? Sí, el sábado y domingo, dos días, a todos los vecinos. ¿Cuántos pollos tiene programado vender? Bueno, ahorita hay que me, aparte voy a pagar el dinero, aparte que me voy a apoyar pollares, me voy a hacer con 200 pollares. Pero, 200 pollares. Pero, a todos los vecinos, a todos los vecinos. Pero, esta señorita que ha sufrido este lamentable accidente, ella ya sufría, ¿no?, de ataques epilépticos, ¿no? Ya tiene, tiene haber más, Andrés, ahora le ha tocado haber más, no sé nada, yo que más, yo, yo invito a todos los chinchinos, al alcalde de Chinchinos, Erli, Miscara, ponese mano en pecho. A todos, pero invito a todos los chinchinos, a los dirigidores, al centro, a todos lados. ¿Este sábado va a ser la pollada? Sí, sábado. Bien, este sábado, sábado y domingo, sábado y domingo, en Villa de Jerusalén, va a haber una pollada, quebrada de Jerusalén, va a haber una pollada en apoyo a la chica, Katy Mamani Marca, quien sufrió un accidente en las galerías en Balta. La asociación, la ambulación vieja, será en los vecinos, ¿qué hago? Las personas que quieran ir a ese lugar, a esa asociación, ¿qué ruta deben tomar, ah? Tomar la 25, la 31, la boleta, la 28. Ya, y ahí también pueden llevar dinero, ¿no? Las personas que quieran apoyar. Ahí lleva el dinero, para... Su papá está ahí. Su mamá va a estar ahí también apoyando. Ahí va a estar su hermano, todo. Él más, me gusta, más importa. ¿Cómo se le puede? Todo chinchino, copa chinchino. Bien, perfecto. Muchas gracias entonces a Francisco Guaypa, él está haciendo una invitación a toda la población de Boquegua, chinchin, para que puedan apoyar de una u otra forma, económicamente, a esta asociación. Y ahorita, pues, que se ha accidentado, ¿no? Los que quieran apoyar, ya lo saben, pueden hacerlo este fin de semana. Nos vamos. Gracias, amigos. Por su amable sintonía. Permiso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!